hola cómo están chavos mi nombre es mario gonzález y esto es europa universales 4 con la serie de eeuu muchas gracias 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 por su preferencia y pues vamos a seguir seguir con esto nos habíamos visto de este lado estamos viendo que los colonos vamos van avanzando muy muy fuerte 155 por año mientras seguimos aquí y muy bien andamos por acá que hay por acá ya no hay nada en especial a no si vamos a agarrar nueva zelanda a mira nos acaban de quitar hawai vamos a ver qué hay por acá king va muy fuerte pero bueno vamos a ver cómo van los colonos estamos también colonizando este lado ya españa ya nos ganó esta parte siempre si está colonizando entonces ya nos agarró esta parte y ahí está mientras pues nos vamos acá arriba se me hace que si vamos a irnos por arriba también estamos viendo qué qué están haciendo estos tribales están atacando a a terranova no esto esto no puede ser sí tienen una guerra con terranova y va a estar muy interesante si es que llegan a hacer eso que no creo pero va a estar muy muy interesante bien bueno pues están ahí están ahí lo que son las tribus peleándose mientras nosotros acá de este lado no tenemos a nadie pues vamos a ver cómo está distribuido acá arriba vamos a visitar a nuestros vecinos portugueses angoleños a ver cómo van y ya no tengo rival Rusia Rusia no puede ser y Gran Bretaña no seguimos bien no pues ahí está ahí está vamos a ver acá arriba también vamos a ver acá cómo va cómo sería este camino porque quiero ver cómo cómo están estos caminos estoy en el lugar 7 invertir en la tecnología ok entonces tenemos camino libre tenemos nuevo gobernador David Lake que es que oh mira bueno pues no tenemos nada o sea tenemos un camino libre tenemos un gran gran camino libre miren todo este camino que tenemos libre y si si está colonizando lo que es Holanda ok vamos a ver y y y Muy bien, muy bien Bueno, tenemos ahí Algunos rebeldes Al momento de regresar Siempre pasa Ya vamos para allá Ya vamos para allá Ya vamos para allá A ver, tenemos más tecnología Muy bien Era industrial Pues ahí está Ahí está Bueno, vamos a hacer este camino Vamos a partir en dos La parte de abajo de África Vamos a hacer Sudáfrica Unidades superiores No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos a tener Y estamos viendo que no hay De esta parte de arriba También Pero pues ya le tapamos A España Su crecimiento Así que no creo que tenga Ningún problema Y ya vamos a terminar esta Muy bien Excelente Y acá También Un mes más Un mes más Y ya Ya es nuestro Muy bien Excelente A ver Tengo muchas soldades Es que no puede ser Sí A ver Reno Ya terminó Ya terminó Reno 9.95 Excelente Muy bien Nos falta Nomás Acá abajo Muy bien Ahí están Y nos vamos Por África Muchas facciones rebeldes No pasa nada Vamos a hacer Vamos a hacer Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Aquí ya no pasó nada Asedios hostiles Pues mira Nada más Ahí van Estos gringos Ahí van Estos gringos Y adiós 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 Vamos a ver Acá las colonias Muy bien Ahí están Estadounidense Sudáfrica Vaya nombrecito ¿Cuántos falta? Bueno Pues ahí está Bueno pues ahí está Ok Vamos a invertir En otra idea Y pues ahí vamos Y pues ahí vamos chavos Ahí vamos En esta parte Ya estamos Colonizando lo que es África Como nos hayan dicho Ahí van los protestantes Con todo Ahí van los protestantes con todo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y bueno pues con esto Con esto terminamos Con esto terminamos este capítulo Les recuerdo que pues vamos a estar subiendo más De este tipo de juegos Más esta serie Digo A mí me está gustando mucho Lo que es La dominación mundial Con Estados Unidos Y se está poniendo muy bueno Así que Pues no duden en comentar Si les gusta también Ustedes también juegan Ustedes pueden Pues decidir ¿No? De cómo Cómo nos vamos Así que Seguimos 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 Y bueno pues ya con esto Nos despedimos Con esta Con este asedio Con esta pelea De indígenas que Bueno pues ya perdieron Y pues no Pues ahora sí ya Y ahora sí ya Bueno no Vamos a Esperar a que termine Esta Esta colonia Unos meses más Muy bien ya quedó Y se las vamos a dar aquí Para que ya en el próximo capítulo Se Se llene Y ya vamos a tener Un pedazo Considerable De De Sudáfrica Se podría decir Aunque Sudáfrica Bueno está más abajo Pero Pues ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Y bueno pues ya Con esto Con esto me despido Mi nombre es Mario González Esto es Hermes Games Nos vemos en la próxima Hasta luego Vamos a ver Vamos a ver